¿Qué tal perrunis? Bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a estar configurando OBS Studio para poder sacar los clips mientras estamos en stream. ¿De qué manera? Configurando la parte de grabación y la función de buffer de reproducción. Para que podamos sacar con una sola tecla un clip de la mejor calidad y podamos editarlo como queramos en nuestro editor favorito. Yo sé que mucha gente trabaja con páginas externas, con web externas que te sacan el clip automáticamente. Pero en este caso vas a utilizar tu propio hardware, tu propia computadora para dar el clip y el mejor potencial con la mejor calidad. Esas páginas te comprimen tu video y te lo dejan muy bajo a calidad o estándar. En este caso vas a obtener el mejor resultado de esta manera. Vamos con el video. Antes de comenzar recordá, tener tu OBS Studio actualizado en la última versión. En este caso es la 28.0.1 el día 24 del 9. Vamos a actualizarlo y luego venís al video. Ajustes, en la sección vas a ir a la sección de salida donde vas a encontrar emisión y grabación. En este caso vamos a ir a grabación. Acá vamos a configurar para que el buffer de reproducción tome todos estos datos y saque el clip con la mejor calidad. También te va a quedar ya guardado para poder grabar videos o gameplay enteros de tu partida. Grabación. En ajustes de grabación vas a colocar la ruta donde querés que se guarden estos videos y estos clips. Luego el formato MP4, el más recomendado. El codificador va a depender de tu tarjeta gráfica. Recuerda que para tener la mejor calidad tiene que ser con codificador y la tarjeta gráfica. Tengo una NVIDIA, una 1070 NVIDIA. Y tenés que colocar NVIDIA MB. Si vos tenés un AMD, busca aquí el codificador de esa tarjeta. Luego vas a dejar todo como está y vas a ir a la sección de ajustes de codificación. Aquí por lo general la gente utiliza CBR y le ponen una tasa de bit según su bitrate o su internet. Como logramos esto, vas a ir a emisión, vas a ver que vos le colocas CBR6500 por ejemplo. Y en grabación tenés que ponerle prácticamente el doble o un poco más. Pero en mi caso me di cuenta que esta configuración al estar en stream y grabando con el buffer me consume demasiado internet y me baja mucho la calidad del stream. Entonces ¿qué hice? Fui probando diferentes opciones y encontramos y la que mejor me funcionó teniendo una tarjeta NVIDIA fue la CQP. Esta me proporciona una muy buena calidad y no me quita demasiados bits. Entonces, luego de activar CQP, puse nivel de CQ18. Intervalo de fotogramas por lo general ustedes ponen 2, pongan 0 con esta configuración. El preajuste, máxima calidad, lo mismo que el perfecto doble. La sección de Look y Psycho, activado los dos. GPU, tenemos una sola, una sola tarjeta, le ponemos 0 y el máximo en 2 frames. Le aplicas, aplicamos, tenemos ya esta sección configurada. Nos resta ir a Buffer de repetición, lo activamos y acá le vamos a poner la cantidad de segundos que queríamos grabar. Por lo general graba 30 segundos, pero le coloco 60 para que me dé un margen amplio a la hora de editarlo. Luego, la memoria máxima 5000. Tengo un disco de 1TB, en este caso le puse 5000 MB. Aplicar, otra sección terminada. Ahora vamos a ir a Tajos y vamos a seleccionar una tecla en nuestro teclado, la cual no utilices, para poder sacarlo. Acá, en Buffer de repetición, dice con qué tecla querés guardar esta repetición. Yo le puse la tecla Enter del lado derecho de mi tecla. Una vez hecho esto, clican y hace Funciones. Ustedes tienen que estar, si esto funciona, recuerden siempre iniciar este buffer que es manualmente. Entonces, van a tener que tener en cuenta iniciar transmisión e iniciar el buffer de repetición. Pasados 60 segundos que yo activé esta tecla, recién ahí me voy a poder sacar el primer clip. Pero, ¿qué pasa? Yo lo dejo activado porque cuando estoy en partida y hago una jugada, presiono la tecla Enter y me saca el clip. Luego, ustedes tengan en cuenta, en ajustes, van a ver la ruta que ustedes eligieron para ir a buscar ese clip. En este caso, van a ir a lo que ustedes eligieron y van a encontrar con el título Replay. El buffer de repetición te marca ese clip como Rip. Como pueden ver, ahora vamos a ver como ejemplo la calidad en que queda ese volumen. Como pueden apreciar, yo tengo mi cámara, tengo diferentes overlays en mi stream y el clip me lo saca de la mejor manera. Y el clip, por más que haya movimiento, me lo saca súper fluido. Pueden ver, en esta parte estoy viendo el video 1080, 1920, pero 1080, perdón. Y ustedes cuando saquen el video, si quieren sacar un short, si quieren sacar un clip, les va a quedar súper, súper nítido, claro, el video. Ahí pudieron apreciar cómo queda el clip, queda la grabación, de esta manera. Recuerden que si tienen alguna consulta, yo estoy en directo, en este momento, en mi canal de Twitch, kb-198. Te dejo el link en el comentario fijado. Si querés pasarte y dejarme una consulta o simplemente pasar a saludar, sos bienvenido. Yo recuerdo que esto es para la gente que tiene esta NVIDIA. Gente de AMD, por ahora como no tengo cómo probarlo, no les puedo dar una... Chicos, sin más, nos vemos en la próxima. Espero que les haya gustado el video. Si es así, dejame un like y compartirlo.